Actualmente, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, se expone el acervo fotográfico de dicho recinto, en donde a través de extraordinarias imágenes se promueve y difunde la cultura de un Oaxaca antiguo. La colección de fotos, en su mayoría con tono sepia y a blanco y negro, con autoría de Fotorribas, así como de otros fotógrafos anónimos, estructura una colección de monumentos, iglesias, mercados y personajes que datan del siglo XX. En la Galería Alfonso Rivas tenemos un acervo de fotografías de Oaxaca antiguo, más o menos unas 32 fotografías que están exhibidas en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche. Observar fotografías de lo que es la ciudad de Oaxaca, desde tiempos donde todavía estaba la cantera, sin modificaciones a lo que es el Zócalo, y todas son en blanco y negro. Es claro mencionar que uno de los fenómenos que hacen únicas las fotos es la luz, pues más allá de explicaciones científicas, este elemento da un tono de luminosidad a las obras, así como la composición que plasma la vida diaria del Oaxaca antiguo. Tendrían que venir a la Casa de la Cultura y hacer una solicitud o venir con nosotros personalmente, y ya vemos la manera en que se les haga, digamos, una invitación a que conozcan el acervo que tenemos, porque no es tan exhibido siempre. Contamos con varias galerías, algunas son de pintura, otras son de dibujo, otras como en este caso es fotografía, pero se le da también oportunidad a otras personas a que expongan lo que es su obra, entonces ahorita salió el acervo para dar a conocer que también contamos con él, sin embargo no siempre están expuestos. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.